Y el Consejo de Arauca espera la erradicación de los primeros proyectos por la Administración Municipal. Presidente del Consejo de Arauca llama a la unidad a los demás concejales. El Consejo Municipal de Arauca espera que la Administración Municipal radique los primeros proyectos del año 2019 para que los concejales inicien su estudio. El presidente del Consejo de Arauca indicó que se trabajará en equipo con la Administración Municipal. Y el Consejo en este periodo de sesiones ordinarias, pues primero que todo esperando que el señor alcalde presente algunos proyectos para darle su respectivo estudio. Igualmente vamos a hacer un trabajo en equipo para visitar todas las obras que tiene el municipio en curso, aquellas que se le han dado vigencia futura y otras que están próximamente a entregarse, como lo dijo el señor alcalde. Según el presidente del Consejo de Arauca, hasta el momento no han radicado ningún proyecto. Esperan que la próxima semana lo hagan. No han traído ningún proyecto a través de la Administración. Estamos en espera de eso y pues si no lo hacen en el transcurso del día de hoy, pues tocará el lunes 4 de febrero. En el último año de este cuatrenio, los concejales buscarán trabajar unidos con la Administración Municipal. Siempre lo hemos hecho y así no haya estado yo en las mesas directivas, siempre hemos tratado que el Consejo trabaje de la mano de la Administración y la Administración de la mano del Consejo, porque el que se beneficia en sí al final es la comunidad en general. Durante ese periodo de sesiones ordinarias, se realizará control político a los secretarios de la Administración Municipal. El Consejo tiene toda su herramienta constitucional para que haga su trabajo, así como lo ha manifestado el señor alcalde, lo vamos a seguir cumpliendo. Ese es el deber ser del Consejo, hacer su control político y hacer su visita a todo inter que se le compete a la Administración. Por ser un año electoral, se espera si continuará el grupo de la mayoría y el de la minoría o si se acaba el romance entre los concejales para realizar control a la Administración Municipal.